Proyecto AHAB, cetáceos de buceo profundo y otras especies del sector norte del corredor de migración de cetáceos del mediterráneo. Primero de todo definimos el área de estudio, la cual se dividió en dos bloques, los correspondientes a los cañones de Creus y de Palamós, donde se realizaron una serie de transectos al azar, llegando a recorrer casi los 2000 kilómetros. Para ello, el equipo de Summon se embarcó durante un mes en el catamarán Montagu, con los objetivos de estimar la abundancia de cetáceos de buceo profundo y establecer relaciones de estos con otras áreas de distribución. A lo largo de los transectos se llevaba a cabo un censo visual y uno acústico. Por ello se establecieron cinco posiciones de trabajo, proa, cofa y soporte para realizar el censo visual e hidrófono para el censo acústico, además de la posición de tomador de datos de ambos censos. En el caso del acústico, previamente al inicio de la jornada, se introducía en el agua un hidrófono de dos canales. Este se arrastraba a unos 150 metros de la popa del catamarán para detectar las señales acústicas generadas por los cetáceos. Al detectarlos, ya fuera con el hidrófono o visualmente, la información pertinente era recogida y se realizaban fotografías de los individuos para su posterior identificación. Se llegaron a superar las 100 detecciones acústicas y los 70 avistamientos, entre los cuales se encontraron las cuatro especies de cetáceos de buceo profundo del Mediterráneo Occidental, además de otras especies de interés, de las cuales os dejamos una recopilación a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!